Cowboy, Nueva York no sirve, Nueva York no es lo que yo esperaba, yo vine a buscar el sueño americano y lo que estoy aquí pasando trabajo, yo me quiero devolver para mi país. Cowboy, ayúdame. Hoy, buenos días mis queridos fanáticos de este su canal El Cowboy TV, el día de hoy mi gente, yo quiero tratar un tema bastante controversial, bastante enigmático diría yo. Y quiero aclarar muchas cosas porque la gente está llena de dudas, muchas personas están confundidos. Y en el video de hoy vamos a aclarar muchos puntos de lo que es venir a buscar el sueño americano aquí en la ciudad de Nueva York. Así que antes de entrarnos a fondo, no olvides darle like al video, suscribirse y darle a la campana de las notificaciones para que les salga mi video cada vez que yo les salga. Con lo primero que quiero empezar es con el tema de las comparaciones. Hay personas que comparan la ciudad de Nueva York con los países de nosotros. Y nosotros tenemos que entender, mi gente, que esta es una ciudad bastante cara. Esta es una de las principales ciudades del mundo, mi gente, donde viven la mayoría de millonarios. Yo les he hecho en este canal varios videos de los sitios donde viven los millonarios de esta ciudad. Específicamente aquí en el condado de Manhattan. Entonces, usted no puede pretender que si usted va a ir a vivir a la ciudad más cara, una de las ciudades más caras del mundo, las cosas para usted van a ser fáciles. Las cosas para usted van a ser, desde que usted llegue aquí, chévere, a los dos o tres meses. Porque hay una confusión, mi gente, y hay gente que creen que cuando llegan aquí ya en tres meses tienen todo su problema resuelto. Y yo siempre le he dicho a ustedes, mi gente, que cuando usted tome la decisión de venir a emigrar aquí a Nueva York, póngale dos años de adaptación, póngale dos años de lucha, póngale ahí una botada que le van a dar de una casa, póngale ahí que usted tenga un trabajo y a los tres meses le lo pararon porque no hay trabajo. Usted tiene que poner todo ese tipo de cosas en su expectativa para cuando usted llegue aquí y vea la realidad. No le choque, como le choca a muchas personas que piensan que porque emigraron a Nueva York, que vieron al vecino que llegó de los Nueva York de vacaciones, que ya cuando ellos lleguen aquí van a ser ricos. Porque hay mucha gente que confunden el sueño americano con ser rico. Míjate, aquí los que nacían aquí, los gringos, también andan buscando el sueño americano. Igual que usted que está en su país de origen y quiere emigrar para venir aquí a un país donde ya hay millones que vinieron antes que usted a buscar ese mismo sueño americano y que no van a dejar quitárselo porque usted llegó. Una de las malas influencias son los mismos viajeros. Muchas personas cuando se van de vacaciones, por ejemplo, miren, yo hace ya voy a tener dos años que me fui de vacaciones para mi país, la República Dominicana, y yo tenía ya cuando fui tenía como tres años que no iba. Pues yo decidí irme de vacaciones por unos 20 días y en el tiempo que tengo aquí, esas fueron mis mejores vacaciones porque fueron unas vacaciones que me preparé bien, me llevé una buena cantidad de dinero, allá me renté una buena gispeta, una buena troca, me quedé en un Airbnb, fui a muchos lugares bonitos de allá de Santo Domingo y me pasé unas vacaciones VIP, pero mi gente, yo tuve que ahorrar mi dinero para mis vacaciones, y allá había muchas personas que me decían cuando me veían que yo llegaba en esta gispeta, esta gispeta nueva, llegó el cowboy, unas cadenitas que tengo, que nada más me pongo esta, tengo la otra ahí guardada, porque eso aquí, mi gente, miren, cadenitas y cosas aquí, eso, eso aquí no le importa a nadie, mi gente, mis cadenitas, mis ropitas nuevas, ¿eh? Cowboy, pero, ¿y qué es lo que tú estás haciendo allá? Tú eres rico. Yo le dije, no, mi gente, para yo darme estas vacaciones, ¿eh? Para yo rentar este vehículo, para no andar caminando aquí a pie, yo tuve que ahorrar mi dinero, ¿eh? Yo tuve que cohibirme de muchas cosas allá en Nueva York durante un tiempecito para ahorrar y planear mis vacaciones, para venir aquí y darme mi lujo, es porque consideré que trabajo mucho y deseaba darme mis vacaciones como manda, pero yo no fui a vender sueños allá, como hacen muchos, yo pude haberle dicho, si no, yo soy rico allá, allá tengo un restaurante, tengo un restaurante, tengo varios negocios, ¿tú me entiendes? Como hacen muchos que van a sus países allá a llenarle la cabeza de jabladuría a la gente, ¿eh? Le dicen, no, muchachos, allá en Nueva York, sé, cualquiera tiene un carro de lujo allá, sé, tú la madre tiene que tener el crédito, bueno, y ya, tú tienes un carro de lujo, y es verdad, mucha gente tiene un carro de lujo aquí, pero tienen su buen trabajo para pagar esas mensualidades, para pagar seguro, para pagar ticket y mantenimiento, porque tener un carro aquí, mi gente, es tener una familia extra, entonces, muchos viajeros son los que influyen con que personas que están en los países choquen con la pared de concreto y acero, como yo les digo, cuando llegan aquí a Nueva York, que creen que en tres meses que lleguen aquí ya ellos van a estar bien, ya ellos van a vivir bien, van a tener ropa cara, van a tener carro, ¿eh? Y hay que guayar la yuca, mi gente, cuando usted llega aquí, y tenga siempre en mente dos años de adaptación a que yo le pongo, a veces hay personas que se les toma hasta más tiempo, dependiendo si vienen con sus hijos, con su familia, se les hace más difícil que a una persona que venga sola. ¿Qué yo veo que está pasando ahora mismo? Es que están llegando muchas personas, mi gente, ustedes saben que aquí a Nueva York ha llegado muchas personas, por allá, por la frontera, la vuelta es New York, New York, hay muchas personas que han llegado por allá, por la frontera, y se han encontrado, mi gente, aquí, que la cosa está bien dura, y muchos han decidido hasta regresar, yo he visto videos, mi gente, de gente que han dicho que no aguantan, que mejor prefieren irse, ¿eh?, para su país, que mejor prefieren irse, porque han visto que aquí la cosa, mi gente, es dura para el que tiene papeles, es dura para el que nació aquí, imagínense, cómo puede ser, mi gente, la vida aquí en Nueva York, para una persona que llega sin papeles, sin saber inglés, y sin saber una profesión, porque, mi gente, hay gente que llegan aquí que no saben ni fregar un plato, ¿eh?, no saben hacer nada, entonces, cuando usted llegue aquí, mi gente, aquí el ego, usted tiene que dejarlo menos, antes de cruzar, si viene por avión, tíralo al mal, el ego, si viene por allá, por la frontera, tíralo, el ego, tíralo, el ego, déjelo allá en el río, porque, cuando usted llega aquí, mi gente, usted va aquí a hacer lo que aparezca, ¿eh?, entonces, hay mucha gente que le gustan venir aquí, con unos, este, aires de superioridad, no son humildes, entonces, cuando le dicen, mira, lo que hay es esto, allí, fregando, allí, en aquel restaurancito, porque tú no tienes papeles, tú no sabes inglés, yo te iba a poner ahí en la caja, pero tú tampoco sabes inglés, lo que hay es esto, allí, trapeando, lavando los baños, y entonces, entonces, se hallan con esa realidad, ay, Dios mío, a lavar baños, yo nunca he hecho eso, disculpen que me ría, mi gente, pero es que, en los años que tengo aquí, he visto mucha gente, mi gente, así, que vienen aquí, y quieren estar privando de fruta fina, sin saber nada, sin tener papeles, sin saber ingres, y quieren tener aquí un trabajo, como gerente general del Banco Central del Estado de Nueva York, hay algo que también yo quiero, yo quiero dejar claro aquí, con este video, mi gente, y es que, yo siempre he dicho, mi gente, que miren, si usted es de una forma, usted va a ser de esa misma forma, en su país, y cuando llegue aquí, porque, por ejemplo, cuando tú llegas aquí, a este país, tú, tú tienes un chip, que tú te sacas, y cuando tú llegas aquí, tú tienes un chip, de progreso, y tú dices, bueno, ya yo llegué aquí, ya yo quiero progresar, voy a buscarme un trabajito, voy a ahorrar dinero, porque yo vine aquí, a buscar una mejor vida, y yo, estoy puesto para el dinero, ya esas cosas que yo hacía, esa jangueadera, esa bebedera, ya yo voy a dejar eso, eso de estar comprándome pinta, todo lo di, bebiendo todos los fines de semana, ya yo voy a dejar eso, porque ya yo quiero progresar, de aquí en adelante, muchas personas, mi gente, si lo hacen, pero la gran mayoría, mi gente, cuando llegan aquí, se le olvida para que vino, se le olvida que vino aquí, a buscar el sueño americano, de que llegan, empiezan a comprarse pinta, empiezan a salir a janguear, los fines de semana, con los chelitos, que le sobran del trabajo, y entonces, así no pueden echar para adelante, mi gente, aquí yo veo gente, que salen a janguear, y se beben los chelitos, de la renta, después no tienen para pagar la renta, y después lo botan, lo botan de la casa, miren mi hermano, ya usted tiene dos meses, aquí sin pagar renta, a veces me dio aquí, porque usted me tiene cansado, eso se ve mucho, mi gente, gente charlatana, que vienen a este país, y creen que aquí, le van a estar aguantando, su charlatanería, mientras que no les da vuelta, charlatanería a nadie, eh, usted viene aquí, está de sinvergüenza, y usted sabe, que la gente, a usted lo va a poner claro, le va a decir, miren mi hermano, yo le di una ayudita a usted, para que usted quede aquí, un par de semanas, por eso, usted no se afín, que usted me va de aquí, porque aquí imagínese, aquí está todo el mundo, goceando mi gente, y hay gente que quieren venir, hasta de charlatanes, aquí a este país, eh, especialmente en esta ciudad, mi gente, que esta ciudad, es una ciudad que mire, usted se de carrilla fácil, cuando yo llegué aquí, mi gente, miren, yo me quedé en Brooklyn, en esa área, ahí donde yo vivo, no hay muchos dominicanos, y fui a visitar, allá, al Alto Manhattan, y al sitio que fui, me acuerdo que fui, a una barbería, que me llevó mi primo, y ahí me encontré, con ocho, ocho amigos, del barrio mío, que estaban ya, tú supiste, en la calle, tirado, y dije, bueno, yo aquí no, aquí yo no me quedo, aquí yo no vivo, para acá arriba, no, porque es que me voy a perder, me voy a perder, déjenme en Brooklyn, eh, y vayan a ver, esos ocho, ya hay como cinco, allá deportados, porque esa es otra, si usted tiene, viene con mentalidad de aquí, de que de Gantel, eso era en los ochenta, y en los noventa, es que usted venía aquí, en tres meses, se hacía de dinero, o lo mataban, o se hacía de dinero, ya aquí mi gente, muy pocos triunfan, en ese negocio, aquí usted viene, y dice que usted viene, hasta de Gantel, y usted sabe que usted es, a coger tiempo, y si usted, usted supo, tú supiste, si tú no tienes papeles, que te va a pasar, de que caiga preso, he mandado, para tu país deportivo, que tú te vas, así que si usted tiene, la mentalidad, y que de venir aquí, a, al joseo de la calle, tenga mucho cuidadito, que no están durando, muchos meses, para manguearlo, a la gente, porque todo lo que está más, es lleno de gente, que, que, que chivata, nadie quiere hacer tiempo, en la cárcel, a usted lo agarran, y de una vez, se vuelven tecachi, esos tígeres, se vuelven tecachi, que cantan más, cantan más rápido, que, que pavarote, así que esa es la que hay, bueno, ¿y qué ventaja hay, de venir y emigrar aquí, a este país? Dependiendo, como sea la situación, en su país, por ejemplo, aquí, la precariedad, de que uno tiene, en los países de uno, la falta de servicios, comunitarios, y sociales, eso aquí, por ese lado, todo está resuelto, ¿eh? Aquí, las autoridades, cumplen con las leyes, ¿eh? Los servicios de agua, de electricidad, los servicios del ayuntamiento, todo eso funciona, ¿eh? Si usted viene de un sitio, muy pobrecito, en su país, usted cae aquí, en Nueva York, usted, si trabaja, va a vivir bien, ¿eh? Va a vivir, dignamente, eso sí tiene aquí, mi gente, que usted, viene aquí, va a vivir dignamente, si es ropita, es su ropita, hay muchos sitios, donde usted consigue, ropa barata, ¿eh? Si usted quiere venir a tener una mejor vida, claro, aquí la puede tener, pero tiene que saber, mi gente, que aquí, hay que trabajar, ¿eh? Como en todas partes del mundo, lo que pasa es que hay muchas personas vagas, que vienen aquí, ¿eh? y creen, y creen, escúseme, mi gente, yo no corto video, mi gente, yo no corto video, ¿eh? vienen aquí, mi gente, son unos vagos, ¿eh? y vienen aquí, y creen que aquí van a estar con su misma vagancia, y por eso es, que se van, entonces cuando van allá, no que en Nueva York no sirve, sino como yo esperaba, es que aquí hay que guayar, guayar la yuca, ¿eh? aquí hay que guayar la yuca, si no usted va para la calle, que nadie quiere tener un vago en su casa, ¿eh? y esa es la que hay, mi gente, ¿eh? el sueño americano, yo sé, que todos lo vinimos a buscar, pero hay que ganarse, a usted no le van a dar el sueño americano, ay mire, llegó este en el sueño americano, no, usted tiene que ganárselo, y tenga esto bien en mente, que usted viene aquí, a empezar de cero, otra cosa, si usted no es emprendedor, usted no se va a hacer rico trabajando, y si usted quiere tener una, vivir en un buen apartamento, tener un buen vehículo, entienda, que eso se consigue, con, el tiempo, con, el tiempo, el que usted ve, que aquí, tiene un buen trabajo, tiene su vehículo, vive en un apartamento, bueno, es porque tiene un trabajo, fue escalando, a través de los años, ya tiene una posición mejor, va ganando bien, va ganando más, a través de los años, se pudo sacar, sacar un vehículo, financiado, lo fue pagando, y esa persona, tú, usted lo ve, que vive bien, pero es con el tiempo, porque, que mucho, queremos, que el proceso, sea corto, y en realidad, mi gente, el proceso, siempre va a ser largo, así que, ya ustedes saben, hasta aquí, el video de hoy, espero, le haya gustado, no olviden, darle like, suscribirse, y darle a la campana, de las notificaciones, y para concluir, entienda, que el sueño americano, usted tiene, que construirlo, y sacrificar, muchas cosas, aquí nadie, le va a dar, el sueño americano, en una bolsita, para que usted llegue aquí, y se haga rico, esa es la que hay, nos vemos,